La ganga El caserío le ponemos una panda Estamos rancados en la calle no me pasa Por PM Eyo El Olgi Estamos aquí Tú sabes que lo que hay aquí está aquí Cuenta para los muertos, cuenta para el efectivo Dame el look, yo sigo agresivo En la cadena lo llamo y la medalla Y tú sabes que lo que vuelva a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa No se te metí un poco a la playa Aquí no مت 일ться No se te metí un poco a la playa Y había чувas con esas cosas No quiero Juliette Lo que te metí un poco a la playa Bien Bueno Mira el look está roto Y el olfords Más contenidos El higас verdadera melodía Gracias por ver el video.